Y el diputado lo acabamos de conocer y me parece que él también es una persona muy trabajadora, muy entregada al apoyar a la gente en sus proyectos. Estamos muy contentos de que haya salido este proyecto porque realmente lo necesitábamos, porque la gente así puede tener la comodidad de caminar por las calles seguro, porque las veredas estaban en pésimas situaciones. Y don Van Rieselvergue también me parece que también es un hombre luchador, un hombre mucho trabajador por su pueblo, por su comuna y es entregado a la gente. Enrique Van Rieselvergue, diputado.